Yo seré el viento que va a pegarle por tu oscuridad Tú, rocío, un beso mío que me quemarás Yo seré tormento y amor Tú, la marea que arrastra los dos Y yo, y tú, y yo, si No dirás que no, no dirás que no, que no digas No dirás que no, que no digas Eres tu amante bandido, bandido, corazón mal herido Eres tu amante cautivo, cautivo Eres la luz A su privada dorada No eres mi voz De acá, de acá bandido Eres un momento contigo Por siempre Yo seré Un hombre por ti Y te denunciaré Y te denunciaré Y te lo cuido Y yo, y tú, y yo, si Sin misterio, sin misterio, sin misterio Y yo seré De acá, de acá, de acá bandido Por siempre, en tu medio de amor. En tu medio de amor. En tu medio de amor. ¡Baila! 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 No ha sido prohibido, prohibido, por amor, por amor conseguido, pero en el momento, contigo y contigo, para siempre, seré tu héroe de amor, seré por mi siempre, seré tu héroe de amor. No ha sido prohibido, por amor, seré tu héroe de 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 amor. ¡Gracias!